Oh, espérate, 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 espérate que me mata, espérate, espérate LOL LOL Lazo, chaval Venga Muy buenas robichoros y bienvenidos a un Nuevo episodio de ¿De qué es? ¿De qué es? Venga, que lo podéis saber vosotros Con este skin, con una gorrita Y este traje super mega kawaii De Surbimon, chicos, estamos en la serie De Pixelmon Ya sabéis, Minecraft en Pokémon No, Pokémon en Minecraft Mira que es que, o sea, llevo una dislexia Bastante jodida, eh, llevo una dislexia Bastante jodida. Bueno, chicos, por aquí Hay cositas nuevas que ya bastantes habitantes Se nos están empezando a acoplar por esta Zona. No, acoplar no, realmente me da exactamente Lo mismo. Y chicos, en el día de hoy Vamos a utilizar nuestro precioso Firo Vamos a ir a nuestro A nuestro mayor destino Confidente, en el que vamos A estar vosotros y yo tranquilamente No sé qué paranoia acaba de contar ahí Pero bueno, chicos, vamos a ir a Eh, a buscar piedras Las tenía en el inventario y me las he sacado No sé muy bien por qué Bueno, vamos a ir volando Volando Nos vamos a ir bien lejos, chicos Porque vamos a intentar buscar Po Po, 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 po Vale, que no tengo hechas las super bolas ¿En serio no tengo hechas las super bolas? ¿En serio, muchachos? Bueno, pues mientras voy haciendo las super bolas Vamos a ponerlas aquí Pues os voy a ir contando lo que quiero hacer En el día de hoy, chicos Antes de nada, me gustaría que llegásemos Entre todos a 8000 likes, chicos Porque estamos teniendo un montón de apoyo en la serie Ya sabéis que Cuanto más apoyo tengamos en la serie Más episodios voy a subir Por eso estoy subiendo Prácticamente cada día Día sí, día no Episodio de Surbimon Ya sabéis porque vosotros Lo estáis pidiendo En forma de comentario Y en forma de me gusta Ya sabéis que es muy importante Esos me gustas Así que Si llegamos a 8000 me gustas El siguiente episodio Ahora sí que sí Que será Hoy estamos a Jueves, viernes O el viernes o el sábado O sea, o mañana Si llegamos a 8000 antes de mañana Si llegamos a 8000 Para mañana, chicos Mañana habrá directo ¿De acuerdo? Mañana habrá directo De esta serie En el canal En realidad tenía pensado Hacer el directo hoy Lo que pasa que No voy a estar a la hora En la que A la que normalmente publico vídeo O a la que normalmente Hago directo Por lo tanto Pues no puedo hacerlo Así que Chicos Me vais a disculpar Que el directo Si llegamos a esos 8000 me gustas Pues lo haga En el siguiente episodio ¿Vale? En el siguiente episodio Es decir En el siguiente día Que ya digo Si llegamos mañana Pues será mañana Y si no Pues lo haremos pasado ¿Vale, chicos? Y me estoy aquí Joder, madre mía Me voy a sacar un musculazo Aquí increíble, ¿eh? Vale No sé cuántas bases de Pokéball tengo Así que Vamos a mirarlo Tengo 6 Tengo 10 Así que realmente Podría hacer todo Pero bueno Lo que os estaba contando, chicos Que voy a usar a Firo Para Para irme volando Voy a ir en línea recta Muy lejos Todo lo lejos que pueda Bueno, todo lo lejos que pueda Realmente creo que podría No sé Hasta el infinito O casi Pero voy a intentar avanzar bastante A ver si encontramos Yo que sé Algún poblado O algún Pokémon Así Chulo pirulo Ayer Me iba a disponer A grabar Lo que pasa que al final No pude hacerlo Y me encontré Con un Pokémon Que ahora mismo No recuerdo cuál era Que me lo encontré A nivel 70 A nivel 70 70 Oye, se dice pronto Nivel 70 70 Sí, se dice pronto Chicos Y Y lo maté sin querer O sea, lo dejé Lo dejé a mitad de vida Eh Le lancé dos Ultra Balls Escapó de las dos Ultra Balls Me ha matado todos los Pokémon Menos a uno O sea, los debilito Que los Pokémon aquí no se mueren Eh Y al final le di un golpe Y me salió un golpe crítico Y Y lo maté Me quedé Me quedé sin ese Pokémon Pero bueno Entonces Vamos a hacer nuestras Super Balls Me llevo la Master Ball Por si acaso me encuentro algo super guay Me llevo un montón de cosas Vamos a dejar Todo esto por aquí Porque ya no lo necesito Ya lo he utilizado Estas son las Vallitas estas De las Bunguris Sin utilizar Que yo las intento dejar Más o menos ordenadas Si es que lo consigo Negras Negras Aquí, aquí, aquí Perfecto Tengo aquí Otra Ultra Ball Más Aquí Por Dios Que la acabo de pillar A ver No Cago en la leche Tío Ahí está Vamos a aprovechar Que tengo Un botoncito más Vamos a usar Esa Ultra Ball Bueno, bueno, bueno ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos equipados? ¿Eh, chicos? ¿Cómo estamos equipados? Aquí me han quedado Unas Bunguris Estas Ahí las dejamos Perfecto Y no tengo más Vale Bueno, chicos No sé si lo habéis dicho En los comentarios La verdad Perdonadme, chicos Porque había un montón De comentarios En el episodio anterior Y no me ha dado tiempo A poder leerlos todos Sigo sin saber Cómo demonios Se usa el buscaobjetos Seguro, seguro, seguro Seguro que muchos De vosotros Me lo habéis dicho Y siento muchísimo El no haberlo El no haberlo encontrado Si es que lo habéis puesto, chicos A ver, Arbok ¿Qué nivel tienes? 48 Estás bien Pero es que eres un Pokémon Bastante Es un Pokémon Bastante Tampoco no es para tanto Bueno Vale Vamos a mostrar aquí Las coordenadas No Ese botón no Por favor Acabo de hacer una captura De pantalla De algo Bueno, tenemos aquí 958 70 346 ¿Por qué hago esto? Pues porque no tengo ni idea De volver después Ok Vamos a lanzar A nuestro precioso Firo Que decía Flareo Sin querer Lo decía sin querer Vale No me cago en la leche No me seáis mala gente Vale Vamos a intentar Ir no muy Ir no muy altos Por intentar ver Los Pokémon que hay aquí alrededor No sé si puedo correr Le he dado al control Que es el de correr Pero realmente No sé si corre más Bueno La cosa es que viene En línea recta, chicos Y podemos aprovechar Ahora Que estamos Yendo en línea recta Y no va a haber Nada Bueno, creo Que no va a haber Nada interesante Puedes ir abajo En los comentarios Sin pausar el vídeo Y ponerme retos Para hacer aquí En Pokémon En Minecraft Vale, chicos No en Minecraft No en Minecraft En Pokémon Como he dicho antes Es decir Cositas Yo que sé Capturar un legendario No sé O sea Bueno, sí Evidentemente Muchos van a poner Capturar un legendario Pero es que eso Realmente no es algo Que sea gratis Simplemente pues Espera Habrá un gimnasio aquí Esto no es gimnasio No, no Esto no es Hay dos centros Pokémon aquí Ostras, chaval Vale Seguimos avanzando Bueno, pues eso No sé realmente No se me ocurre ahora mismo Así ningún Ningún reto Pero lo que voy a intentar es Eh Hacer cosas que me digáis En los comentarios Vale, ya sabéis que Bueno, aquí no sé si pueden poner Apodos en los Pokémon ¿Verdad? Podría intentarlo Pero creo Ust, ¿esto qué es? Ahí va, ahí va, ahí va Ah, y esto es una estructura Que está como para capturar Pokémon Me parece Que es una cosa Esto está construido por alguien ¿Verdad? No es algo que se genere con el mod No, esto creo que es una especie De truco que hay Para Siempre estoy tentado De darle al shift Para bajar Y al final voy a acabar muriéndome Esto me parece Que es una especie Como de truco Para capturar Pokémon Para que aparezcan Pokémon Justo debajo O algo así Me parece Me parece que al final aparecen Creo que es así Creo que es así Bueno Seguimos avanzando chicos Vamos a ver si Logramos llegar a algo A algo interesante Alguna llanura O algo así En la que podamos encontrar Unos cuantos Pokémon Por ejemplo Aquí hay Pokémon A ver, a ver, a ver Vale, no Vale, no Nivel 15 Nada, nada, nada Vamos a ver si encontramos Hay un montón de pájaros Por aquí Otro Fearow por ahí Hay un montón de pájaros Y a lo mejor A lo mejor Lo que hago chicos Es un pequeño corte Hasta encontrar Una buena zona nueva Por ejemplo Esto Parece que está Ay, intenta cruel Me parece que ha visto ahí Vamos a intentar Esperar un rato A ver si encontramos Una buena zona Para poder desplegar Y empezar a buscar Buenos Pokémon Vale chicos Así que Un pequeño corte Una transición Y volvemos ya Vale chicos Ya hemos encontrado Algo bastante interesante Así que vamos a lanzarle Espérate, espérate Espérate Un nivel 53 Contra un nivel 46 Perfecto Vamos a ver si conseguimos Pillar a A este Azumaril Azumaril es, ¿no? Sí, Azumaril Vamos a ver si No le destrozamos mucho Aunque es de A ver, a ver, a ver Bocajarro Luche, luche, luche Venga, va, perfecto Vamos a ver si No le debilitamos Vale, perfecto Espero no lanzarle un crítico ahora Vale, vale Espero no lanzarle un crítico Crítico No, 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 no No, vale, perfecto Ya, ya Creo que lo podemos pillar Vamos a lanzar una Vamos a ver Está bastante debilitado Podría lanzarle una Super Ball Lo que pasa es que tiene bastante nivel Vamos a probar con una Super Ball En vez de con una Ultra Ball A ver, vamos, vamos, vamos Si le pillamos Vamos, vamos Pequeño Azu Pequeño Azu Pequeño Azu Vamos Se liberó Me caches en 10 A ver Estás fallando todos tus ataques, eh Pokémon precioso Venga, a ver Mochila A ver si consigo abrirla Ultra Ball Aquí tenemos 15 Ultra Balls Venga, hombre, por favor Debería tener algún Pokémon con Con algo Con Esporas O algo así para ¡Mierda! Para que se duerman Porque se me escapan los Pokémon de tanto Leches De tanto, de tanto nivel Incluso lanzándole Las Ultra Balls Como estáis viendo Y tienen bastante poca vida Pero Pero como que Le cuestan un montón a veces Pillar a unos cuantos Pokémon Venga, venga, venga No te escapes, no te escapes Bien, perfecto Perfecto, perfecto Vale Fue enviado al PC Por lo tanto Bueno, eso es un Pokémon Que tengo con bastante nivel Así que Voy a aprovechar A tenerlo dentro del equipo Así que Pues A la que voy Vuelva para casa Pues seguramente Vuelva Y me lo ponga en el equipo Seguramente cambiaré A Ay, no lo sé Voy a decir a Avisul No, pero Avisul No, ese va a estar conmigo Siempre Siempre, siempre, siempre Va a estar Avisul conmigo Así que no lo sé Decidlo en los comentarios ¿A quién queréis que sustituya Para Para meter a este Pokémon ¿Vale? Yo creo que Es que No sé cuál Les tengo cariño a todos Tío, siempre me ha pasado esto En Pokémon Siempre cuando jugaba yo De más pequeño Siempre Siempre me ha pasado No sé si se ha pasado A vosotros, chicos Pero que Los primeros Pokémon que teníais Siempre te iban A no ser que fuera un Ratata O cosas así Que, bueno, pues Cariño a un Ratata Pues como que no se le tiene mucho ¿No? Bueno, al menos en mi caso No lo sé Pues Siempre me ha pasado Siempre me ha pasado Que siempre les he guardado Bastante cariño a los Pokémon En fin Vale, vamos a hacer Otra pequeña transición Para no estar aquí Aburridos, perdidos Mientras sobrevolamos El mundo Y ya lo volvemos, chicos ¿Y esto, chaval? Vale, vale, vale ¿Y esto qué es, tío? Vale, no sé si esto Esto sí que me imagino Que sea del Del mod Pero no sé si A ver, a ver ¿Esto qué es, tío? Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Aquí tiene ¡Oh! Vale, vale Aquí tenemos cosas interesantes Yo creo ¿Qué es esto? Debe ser operador Permisos para realizar esta acción ¿Esto qué es, tío? Vale, aquí Me imagino que sea un spawner De Ghast ¿Puede ser? ¡Oh! Vale Haunter me ha atacado Perfecto Haunter de nivel 34 Vale, vamos a ver Si conseguimos capturar Nuestros primeros Pokémon Aquí de tipo fantasma A ver si puedo cambiar De Pokémon Si es que me deja darle, tío No consigo darle, ¿eh? ¡Dios! Se está muriendo este ¡No consigo darle, tío! Al botón de Pokémon ¿Pero por qué mierda de juego, tío? Eh, vale Gracias Madre mía, chamal Vale Pero, 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 pero A ver ¡Ah! Perfecto Lo he dejado casi muerto Vale, vale Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Vale Tipo siniestro Perfecto Mochila Es nivel 27 Se supone que con Super Ball Podemos atraparlo sin problema Vale Incluso con Poké Ball Podría hacerlo Vamos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos ¡No! ¿Quién es ese? Ah, vale Que es el que acaba de aparecer Porque aparecen con el, con el Spawner Vale Ah, es un Spawner ¡Ah! Vale, Haunter Otra vez te tengo, ¿eh? Otra vez te tengo Vale Vamos a luchar Vamos a pillar aquí A ver, a ver ¡No, no te mueras! Vale, 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 vale Vale, aquí vamos a Podría lanzar aquí todas las Empezar a Toma ya, chaval Perfecto Otro Vale, ah, van apareciendo Ok Es un Spawner de tipo fantasma ¡Oh! No solamente de una De uno Vale, nivel 27 Lo que pasa que Claro, solamente le puedo atacar con el tipo siniestro este Y le destrozo cada vez O sea, esto es como un Como una fábrica de experiencia Por así decirlo Porque realmente como estáis viendo A ver, me lleva una antorcha Y una lágrima de Ghast ¡Oh! Vale, perfecto Ha salido otro Nos vamos a intentar bajar Para Eh... A ver si puedo buscar algo más Oye, me voy a llevar toda esta piedra Tiene que quedar muy bien para la parte de abajo de nuestra casa, chicos Me voy a llevar toda esta piedra Para así Ahí estamos ¿Qué tenemos aquí? Vale, nivel 27 Estos son todo tipo fantasmas Son todo tipo fantasmas, chicos No nos preocupemos ¡Oh! ¡Mierda! ¡Qué montón hay! ¡Qué montón hay! Vale, vale, vale Oye, pues estamos aquí Este hubiera sido un buen episodio de Halloween, eh Ya os lo digo Que hubiera sido un grandísimo episodio de Halloween Porque fijaos que chulo Aquí en plan Nos vamos a... A buscar Pokémon fantasma Tipo fantasma En un episodio de Halloween La verdad que está muy, muy guay Bueno, voy a seguir intentando capturar algún Pokémon tipo fantasma Por ejemplo, este amigo mío No, Firou, no No, no, no Con Firou, no, con Firou Vale, pues nada Pues con Firou Ok Eh... Luchar Eh... No Quiero cambiar a Pokémon Y quiero lanzar a mi precioso... Aquí ¿Lo tengo aquí? ¿Cómo que? ¿Por qué me está diciendo que no...? A ver, algo pasa aquí Algo pasa aquí Porque me dice que puedo sacar a Firou Cuando realmente no tengo a Firou aquí sacado No lo entiendo ¡Eh! Vale, ya sé lo que ha pasado Que he sacado a Firou para volar Y luego me ha atacado al Pokémon por el otro lado Vale, en fin En... Pues es que no quiero que muera Firou Porque va a morir A ver No puedes cambiar de Pokémon en este momento Vale Vale, vale, perfecto Como es súper efectivo Y no tiene mucho nivel con respecto Vale Oye, esto está lleno de bichos, eh Vale, no te mueras, eh No te mueras Me acabo de atacar a mí mismo, ¿verdad? No afecta a Firou, ¿vale? Persecución No, vale, perfecto No se ha muerto, no se ha muerto, no se ha muerto Vale Perfecto Súper efectivo No me afecta Vale Perfecto, perfecto, perfecto Pues... Eh... Mr. Boost va a ser mío En ya Vamos a lanzarle una Super Ball Ven para acá, compañero A ver si se mete No lo veo porque... No, ha escapado, creo Se liberó Falló Esperando Vamos a pillar otra Super Ball A ver, a ver Está ahí detrás de la escalera A la pena se le ve, chicos Pero está, está detrás de la escalera Vamos, esperando Se liberó otra vez Cago en su madre Pues voy con la Ultra, eh Voy con la Ultra Ya que tengo un montón de Ultras Así que no hay ningún problema Ay, qué difícil es esto, tío Ahí está Pokeball Ultra Ball Vale Vamos No se le ve, pero está Esperando Esperando No te liberes, cacho perro Vamos Vamos Perfecto Lo tenemos Perfecto Fue enviado al PC Vale, aquí hay otro Spawner, ¿verdad? Sí, aquí hay otro Spawner Oye, me encanta Eso no me lo puedo llevar, ¿verdad? Ay, 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 ay Espero no rompo Bueno, hay otro arriba Así que no hay problema De que se rompa Pero me imagino Que no me lo pueda llevar, ¿no? Ni con toque de seda Ni nada De hecho, creo que no se está rompiendo ¿Verdad? No, no se está rompiendo Vale Pues Oye, me ha molado mucho esta parte Está muy chulo Y... ¡Ala! Bueno, ya te tengo En serio, ¿quieres luchar? Vale, pues te voy a destrozar, chaval Vas a pillar Cosa mala Si consigo darle al botón Ahí está ¡Hasta el Lucky! ¡Ja, ja! Perfecto Vale, Devilit Otro más Me cago en la leche Pero si Os voy a destrozar con el tipo siniestro Hasta luego Lo bueno es que estoy consiguiendo Eh, hostias Que me estoy muriendo Estoy consiguiendo Un montón de De experiencia Lo cual Y de objetos Lo cual está muy bien Vale Oye, me encanta esto, ¿eh? Me encanta esto De hecho, voy a mostrar aquí Las coordenadas Para poder venir Ahí estamos Perfecto Y vamos a sacar a Firo de nuevo Y seguimos avanzando, chicos Que el episodio no ha terminado aquí Esto ha sido solamente Parte de ello Así que Venga, chicos Vamos a hacer otro pequeño corte Y después volvemos ¿Veis eso de ahí abajo, chicos? Me acabo de encontrar Con la estructura Del agua ¡Oh! Pero si hay bichos Bueno, no, bichos O sea, realmente Está la típica fatiga Al picar Voy a intentar Me voy a meter Me voy a meter Porque ya que Como no hay enemigos ¿Vale? Al no haber enemigos Puedo llevarme Esto me lo voy a poner aquí Para poder Eh... Volver a pillar el Firo Porque el Firo ya Bueno, no sé si no lo sabéis Pero no se puede Eh... Volar Con... Estando dentro del agua Por lo tanto Voy a ponerme la antorcha De hecho es que me viene perfecto Tenemos antorcha aquí Perfecto Vamos a pillar el pico Lo ponemos aquí Y la antorchita Ahí Perfecto, chicos Vamos a intentar Pillar Toma el ojo La fatiga al picar, tío Es una mierda Que flipas Ay, 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 ay Si no voy a poder entrar A ver, a ver, a ver, a ver No, 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 no Oxígeno, por favor Vale Vamos a intentar entrar por otra zona Por la parte de delante Que debe ser esta Venga, vale, chicos No sé si por aquí Eh... Aparecerá algún tipo de Pokémon Pero estaría guay Ya que... No sé si lo estaréis viendo, chicos Bueno, más o menos Voy a intentar ir alumbrando Aquí en el centro De esta estructura Vale Donde estaría el guardián Eh... No estoy Pillando Ahí, perfecto Eh... Donde estaría el guardián Hay, eh... Un montón de oro Y tengo fatiga Durante tres minutos A ver si esto Gua, chaval Es un montón, eh Es un montón Lo que cuesta picar esto A ver si encuentro el centro Que debe estar Por aquí A ver, a ver, a ver Sigo por aquí Vale, vale, vale Oye, si oís una cosa rara Es que el afilador De cuchillos Ha venido aquí a mi barrio Y está aquí Anunciando sus... Sus productos Mierda, por aquí no es Y me va a estar rayando La grabación durante un buen rato Ya que el otro día Por la... Por la mañana Me... Me despertó Aquí está el centro Aquí está el centro Vale Esto se supone Vale, en el Minecraft normal Al menos Se supone que está Lleno de oro Vale Está lleno de oro Estoy oyendo pokémons Estoy oyendo pokémons Voy a intentar cerrarme aquí Para... Para hacer... Eh... Realmente no puedo hacer nada ¿No? Vale, aquí... Exactamente Perfecto Aquí ya puedo respirar Por lo tanto puedo picar Bueno, puedo picar Entre comillas, ¿no? Vale Es hacia aquí, ¿no? A ver, a ver Si consigo picar algo Vale, sí Yo creo que más o menos Está picando Aunque le está costando Un huevo Pero bueno Creo que es por este lado Creo Me cachis en... Imagina que encima No es por aquí ¡Ja! Bueno, esperemos que sí, chicos Estaría bien tener aquí Un pokémon que tuviera Para picar o algo así En plan... Cuando... En el pokémon de verdad Para romper las rocas Y cosas así Oye, estaría... Estaría guay, eh Oye, es que lo de la fatiga De esta estructura Es brutal, eh ¡Vamos! O sea, chicos Llevo Para picar Tres bloques Tres Quince minutos ¡Eh! Ahí tenemos otro, chicos Ahí tenemos otro bloque picado O sea Yo creo que me voy a llevar Este Y... Y ya Porque es que no me sale rentable Fijaos que Todavía ni siquiera Se ha marcado El primer Trocito La primera animación Del juego De... De rotura del bloque A ver si podemos ver Al menos la primera O sea Fijaos que todavía No ha aparecido Y lo estoy picando Por la puñetera Fatiga al picar Nivel 3 Ahí lo tenemos Fatiga al picar Nivel 3 Chicos O sea Me podría tirar aquí Y os podría contar Mi vida en verso Podría hacer un blog Ahora mismo Mientras me... Estoy grabando De hecho Estoy escribiendo a Mel Por Whatsapp Mientras tanto Porque... 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 O sea No sé No sé Yo esto seguro Vamos lo voy a cortar Evidentemente Porque no tiene Ningún sentido Que para pillar Un bloque de oro Eh... Me tiene aquí La puñetera vida Entonces Me voy a llevar Este bloque Toma ya Segundo Segundo Eh... Segunda animación De rotura de bloque Ahí está eh Bueno pues dentro de 5 minutos Volveré Con la... Con la rotura Casi del bloque Y... Y ya me voy triunfante Con eso Porque realmente Ahí dentro Hay como... 9 o 12 bloques De oro Dentro Y con uno Yo creo que voy a tener suficiente Porque me sale más rentable Tirarme 3 cuartos de hora En una mina Buscando el mismo El mismo oro Que estándome aquí Picando Yo que sé En fin En fin Bueno Ahí tenemos otra animación Me parece que ha ocurrido Y encima tiene como una cara De... 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 Fijaos En fin Bueno Pues eso chicos Adiós Ay, 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 ay Otra vez ahí la fatiga Me cachis en 10 Es que es continuo 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 Cada 5 minutos Se me renueva la fatiga Al picar nivel 3 Y ya estáis viendo Madre mía Lo que cuesta Esto chicos Cuesta Que flipas Y aún quedan me parece Que dos animaciones más Así que bueno Pues dentro de otros 2 minutos Conectamos Vale, vale Ahora si creo que estamos a punto chicos Creo que ya no falta Ninguna animación más Si el siguiente es la rotura del bloque Creo que el siguiente es la rotura del bloque Vamos, vamos, vamos Que lo conseguimos Vamos después de 5 minutazos Aquí grabando Que llevo 5 minutos grabando La... Bueno, grabando Picando este... Este bloque Creo que lo voy a obtener Toma ya chaval Fijaos que hay un montón Hay un montón aquí dentro Y ojalá pudiera pillarlos Pero, pero chicos Lo voy a dejar Porque es que Me piro O sea, que le den por el saco a todo Y me gustaría llevarme tantos bloques de aquí Bueno, voy a mostrar aquí las coordenadas Para poder venir más adelante Fijaos Me he movido 6.000 bloques al sur Me parece que es Porque negativo a la X es el sur Para encontrar esto Bueno, y para encontrar la torre esa de... Creo que se sale por aquí No, ¿verdad? A ver A ver, por aquí vamos a respirar Por aquí, vale, vale Anda, pero si sí que hay Uh, espérate, espérate, espérate Espérate que me mata Espérate que me mata Espérate, espérate ¡Lol! ¡Lol! ¡Lazo, chaval! ¡Venga! ¡Venga! Hasta luego Acabo de perder mi Master Ball Y todas mis Poké Ball En fin, chicos Pues sí que lo voy a dejar aquí, chicos Porque es que realmente O sea, ya no tengo nada que hacer Así que Espero que os haya gustado un montón el vídeo De hoy Que dejéis un montón de manitas arriba Voy a intentar O sea Es que cuando quiera llegar No va a haber nada Pero bueno Espero que os haya gustado un montón el vídeo Que dejéis vuestra manita arriba Y nos vemos en los siguientes vídeos Joder, chaval Joder, chaval En fin ¡Adiós! ¡Adiós!